Escucha, escucha esto. Atención. ¡Champú o gel! Soy calvo. Te ves muy bien, qué guapo. ¿Te pregunté? No, chato, 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 chato. ¿Te pregunté? No, chato, 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 chato. Seguimos con los versos permersos, versos, permersos, merso, merso, merso. Seguimos con los versos permersos, versos, permersos, merso, merso, merso. ¡Porque estoy mojado, loco! ¿Qué por qué? Ni idea. ¿Por qué estoy mojado? Acabo de preguntar. ¿Tiene pérdida de memoria a corto plazo o qué? ¿Qué es eso? Pones sex en el cielo, loco. ¿Dónde? Vamos para allá, ¿no? Había fuegos artificiales que ponía sex. Tú estás enfermo, hermano. Mira, necro, esa es la definición. Ese tío de ahí es la definición de qué grande ese tío, ¿no? Hostias. La gente se ha pirado, ¿eh? ¡Que me caigo! ¡No me lo puedo creer! Aquí hay alguien, yo creo, aquí dentro. 100%. ¿Dónde? ¡Las ruinas! ¡Ha muerto negro! Hostia, Juan, acabo de morir de una manera súper trágica, ¿eh? Yo no gastaré mucho más, Juan, te estamos troleando, ¿eh? Hostia, me acaba de matar un tío Naked con una cosa, loco. Voy a salir con una pistola y voy a one-shotar, ese hijo de puta, ¿eh? Están ahí delante, ¿no? What? No, hombre, a mí no. A mí no, a mí no, a mí no. ¡Moriremos los dos! ¡Hostia! ¡Sí, dígame! ¡Oh, qué asco! ¡No me llames más! Mira, eso es una polla. ¡Sí, sí! ¡Corriéndose! Yo no veo el drop, ¿eh? Soy su conciencia. Entra a casa de Nicole y roba todo lo que pueda para la vecina. Sería un final poético, tío. Me va a matar un jabalí, ¿eh? Me va a matar un puto jabalí, ¿eh? Me va a matar, cabrón. ¡Ricoy! ¡Ricoy, ricoy! ¡Ricoy, ricoy, somos nosotros, ricoy! ¡Ricoy, stop! ¡Ricoy, somos nosotros, ricoy! ¡Ricoy, chupapolla! Se me van a matar, cabrón. ¡Ricoy, chupapolla! ¡Mira, mira! ¡Ricoy, chupapolla! ¡Me han dado el saboteo, chica, eh! ¡Han matado, Andrés! ¡Que alguien maneje el lobo! ¡Que alguien maneje el... ¡Que alguien maneje el... ¡Ricoy! 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 ¡Somos nosotros, chupapollas! ¡Qué claro, vi! ¡Ricoy! ¡Necro! ¡No me puedo ir nervioso, eh! ¡Vente por aquí! ¡Buff! ¡Más para allá, mejor! Por ahí, por donde la barbacoa. Juan, vamos pasando normal. ¡Necro! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Ah, coño, que es el mismo! ¡Perdón, perdón! ¡Pilla, pilla! ¡Juan, lo he matao! ¡Ah, está vivo! ¡No! ¡No, está muerto! ¿Estás muerto? ¿Cómo no está vivo? ¿Tienes tela? Tiene rico de tela. De dentro, mira. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre en vía y que se entera. ¿Qué pasa, Ibai? ¿Qué pasa, Ibai? Señores, señores. El canegro durmiendo. ¡Ah! 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 Canegro, ¿tú roncas? A ver. Te voy a cantar una canción. ¡Olé! Qué temazo. Joder. Justo se cruza el globo. Esto que es mentira. ¿A que nos pegan cuatro tiros y nos matan, tío? No me estoy jodiendo. Tú sabías, hermano. ¡Hostia! Es que me llamo en la puta. Qué puta cagada. ¿Qué? ¿Se está chispeando o qué? ¡Vete contra ellos! ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Me muero, me muero, me muero. ¡Ahí! ¡Para abajo, para abajo! ¡Mecina! ¡Dónde está la casa! ¡Dónde está la casa! ¿Qué te pasa a los pies? Vale, es el gilipollas. ¿Cuál? ¿Qué ha pasado? Eres deficiente. ¿Quién ha sido? ¿Qué habéis hecho? Ha sido Juan, ¿no? Juan, eres el gilipollas. Te pido una mojada, ¿eh? Te pido una mojada, ¿eh? ¿Qué pasa? Estaba FK. Elvira. ¿Y qué se supone que vamos a C? ¡Me cago! ¡Estos muertos! ¡Ayuda! ¡Que te revivo, te revivo! ¡Ayúdame! 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 ¡Sois deficientes! ¿O qué cojones te pasa, tío? ¿Y yo? ¡Dos de vida, dos de vida, dos de vida! ¡Jeringuilla, jeringuilla, por favor! ¡Jeringuilla! ¿Jeringuilla de qué? ¡Que somos pobres! ¡Jongki del barrio! ¡Jeringuilla, jeringuilla! ¡Jeringuilla, por favor! ¡Jeringuilla, por favor! ¡Te es hormono! ¡Pum, pum, pum, pum! No, no peguen, no peguen. Aquí sigue para todos, eh. Aquí sigue para todos. No peguen, coño. No peguen, cojones. ¿Me estás pegado, eh? Me voy a cañar el puto lobby. Vale, os aviso, os aviso. En este barco... Vale, sí. Se está liando, eh. Señores, les aviso de que están ellos. Es que si no les aviso, los van a matar, eh. Las van a matar, eh. ¡Necro! Estoy yo hasta aquí. Pensaba que había alguien por aquí, Juan. Malo. Estudiantes. Vale, yo no he sido, eh. ¡デumbre! Anderluz gratis, Juanillo, te representas, Ando. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Sube por aquí, Andrés, ven. Que tenemos horario distinto. Sí, sí. A ver, que esta tía nos raideó. Es que me gusta lo de… Es que no sé cómo definirlo, tío. Lo de… Y empieza a hacer sonido de esto Goofy Assounds. Ah, vale, Goofy Assounds. Bueno, por supuesto, yo te pongo… No solo Goofy Assounds, Goofy Ass Ringtone. Un video más, mi gente. Me gustaría saber desde dónde tú pides el tiempo. Y no solo eso, tengo también esto. Te voy a soltar todas. No, 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 no. Que sí, que sí, de verdad, que te suelto todas, que no pasa nada. Toma, toma, espérate, que te suelto bala aquí, ahí va. ¡Me pido, me pido, me pido! Y me muero yo nada más. Eh, chicos, yo bajaría, eh, al odiar a esos cabrones. Claro, pero claro, pero es que hay que bajar helicóptero, Juan. Hay una caza por ahí de algo. ¿Que hay que bajarlo? La movidilla. Ya está bajado. ¡Hostia, Juan, hijo! A Nicrols considerado un fósil humano. Perdón, he dado sin querer. No, 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 párate. Hostia, hermano, me ha quitado 30 de vida. Vaya locura el puto mazo ese tú. Romano, no, pues no me toques los cojones, Juan. Están, me da todo el mundo allá con la tontería. Lo raro creo que veo un puto, tío. Te he dejado tirado. Ya casi estamos. 3-0-100, me he rayado, me he rayado. Te he visto y me he rayado. Creía que era un go, tío. ¡No, cabrón! Que van de azul, hijoputa. No, no, ha sido literalmente el mejor tiro que he dado en mi vida. Ha sido el reflejo de gato, eh. Estoy yo aquí, eh, cuidado. ¿Hay más madera, dice Juan? Aquí estoy cerca, eh. Hostia, what? ¿Dónde hablas? Ven un momentito. Eh, es Sili. ¿Y el Eli? Ah, coño, en el techo soy Sili. Carola. Sí, ¿qué? ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué tal? Ah, no, ¿te da la impresión de que este año te lo has pasado mejor que el 1 y el 2? No, no, 100%. Pero también porque es que hemos sido la mayor mierda de la historia, ¿sabes? ¿De ahí? Pero ha estado guapo, ha sido un puñera. Vamos, ¿verdad? ¿Este tío? ¿Qué haces? Buenas. Soy Solidesneck. Acabo de infiltrarme en la casa de Alex y... ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí huele muy vasto a polo de marihuana. Necesito salir de aquí o me va a dar un mareo. De la orden. Por favor. Necesito que robes todas sus cepas de marihuana. Y las traigas a G4. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Qué? ¿No te has caído? ¡Que me he caído! ¡Andrés, te has matado! Atención, se acaba de filtrar audio de Menos 13 criticando la nueva serie llamada Bellum. Sus declaraciones son muy fuertes. Por favor, téngalo en cuenta antes de escucharlo. Esto ha dicho Menos 13 sobre la nueva serie de Rastro. Este grupo, cualquier día hay que eliminar el grupo este y empezar de nuevo. Porque aquí te quedan nomás de maricones. Pestojos, mozancones viejos pestojos. Y esto hay que quitar el grupo, dar un botonado. Aquí todo el mundo, invitar gente nueva seleccionada. Gente que sean artistas. ¡Ayuda! ¿Has puesto el grupo de la altita? Este grupo ya ni es. Este ya no es el grupo de la altita. Este es el grupo ya de los maricones. ¡Hostias! Bueno, murió todo. ¿Qué? ¿Mato el globo, no? ¡Hostias! ¿Qué coño acabamos de hacer? Lo mejor de las maduras es que puedes comerles el bosque. No, no, no. Se llenan al juego unas lentejas de puta madre. Momento, ¿dónde está la barca? Ahí. Vale, este salto no lo puedo fallar. Lo fallé. ¡Andrés! Ya robo lo que vea, tío. Es que estoy desesperado, tío. Robo cualquier cosa, tío. ¿Sabéis lo peor? Que creo que no iba por mí esa granada. Iba por todos esos chavales para cargarse los atos. Si he equivocado, la granada ha rebotado mal y me ha matado a mí. Me pilla por detrás, tío. Yo es que me he participado de ti. Pues se va a llevar un bol de gratis, chaval. Me acaba de matar. Somos el meme de Tiesa. Puro Tiesa. Un momento, tío. Un momento, un momento, un momento. Un momento, por favor, un momento. Un momento, por favor. Por favor, tío. Entrada a la casa. Entrada. Qué parado ya con la I. Sí, sí, sí. Entrado. Ese viene de F4. Venga, ¿qué hacemos, loco? Gracias por todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.